suscríbete para ver más vídeos como este no olvides dejar un me gusta y activar las notificaciones para ayudar al canal muchas gracias por ver en esta edición mostraremos a un personaje de magia de fantasías de cuentos quien fue un empresario animador guionista actor de voz y productor de cine estadounidense conocido como el padre de la fábrica de sueños todos en algún momento hemos soñado con algunos de los diferentes personajes que él creó muchos soñábamos o sueñan con conocer el parque temático más popular de todos los tiempos situado en anaheim california eeuu el cual fue el primer parque de este tipo construido por igual disney company y el único que fue diseñado y construido bajo la supervisión del productor y cineasta estadounidense world disney este parque se estima ha sido uno de los parques de atracciones con mayor afluencia por año en todo el mundo realmente este parque nace cuando comienza una precaria situación financiera en la que se encontraba la empresa de animación y producción cinematográfica world disney production a finales de los años 1940 en tal sentido disney surgirió diversificar su modelo de negocios con la construcción de un parque de atracciones una de las cosas que muy poco sabe es que este parque inicialmente habría estado ubicado junto a sus estudios de animación en bourbon california y habría llevado el nombre de mickey mouse park parque de mickey mouse disneyland abrió sus puertas a la prensa y ha invitado especiales el 17 de julio de 1955 poco más de un año después que diera comienzo su construcción y al día siguiente fue abierto al público en general a pesar de que algunos ejecutivos de otros parques creían que disneyland sería un fracaso en su primera semana registró una asistencia de más de 160 mil personas en 1957 dos años después de su apertura disneyland era una de las atracciones turísticas más importantes en eeuu superando en popularidad a lugares como el gran cañón o el parque nacional de yellowstone como consecuencia del éxito disney construyó otros parques en otras zonas de eeuu y en otros países a magic kingdom en florida inaugurado en la década de 1970 siguieron otros parques en eeuu después japón francia y china desde 2001 disneyland park forma parte de un complejo vacacional denominado disneyland resort que incluye otro parque temático disney california adventure park y la zona comercial downtown disney este magnífico concepto estuvo inicialmente de la mano del dibujante y emprendedor walt disney quien ha pasado a la historia como un creador de sueños ilustrador de la fantasía infantil en esta oportunidad le vamos a revelar algunos misterios como por ejemplo quien realmente fue el que creó a mickey mouse y si es verdad que walt disney fue un cazador de comunistas o que su cuerpo haya sido criogenizado comenzaremos entonces walt disney cuyo nombre completo es walter elias disney nació el 5 de diciembre de 1901 en chicago aunque hay una leyenda que afirma que su lugar de nacimiento fue mohacar en almería para algunos este señor fue un dibujante empresario visionario que se convirtió en un icono de la cultura estadounidense del siglo 20 hace años cuando creo a uno de sus personajes más famosos mickey mouse no podía imaginar la fama que alcanzaría sus creaciones se decía que disney era un hombre lleno de sueños ambiciosos y muy perfeccionista cuando era un bebé disney y su familia se mudaron a una granja cerca de marceli una pequeña ciudad de missouri se dice que esta ciudad le sirvió de inspiración años después para diseñar la calle principal de disneyland walt mostró interés en el dibujo y la pintura desde temprana edad vendiendo sus primeros bocetos a sus vecinos cuando tenía sólo siete años cuando su padre contrajo fiebre estipo ideas la familia se mudó a kansas city allí el padre de world se convirtió en repartidor de periódicos con la ayuda de sus hijos con igual lo que afectó el rendimiento escolar del joven a los 15 años world comenzó a trabajar como repartidor de periódicos y vendedor de golosinas en la estación de trenes en la escuela participaba como dibujante en el periódico del instituto the village boys donde trataba temas políticos y relacionados con la primera guerra mundial world incluso falsificó su edad para poder alistarse en el ejército y fue enviado de europa como conductor de ambulancia aunque nunca entró en combate sabías cómo nació la cenicienta y el gato con botas pues te informamos que walt disney quería convertirse en artista y para ello se trasladó a kansas city allí entró a trabajar como aprendiz en la agencia bestman rubin commercial art studio donde conoció a un e-works un animador estadounidense y técnico en efectos especiales que en el futuro participaría activamente en la creación de mickey mouse su amistad les llevó a fundar una empresa la e-works disney commercial artist pero el sueño apenas duró un mes ya que disney prefería un empleo seguro por lo que entró a trabajar en la kansas city field a dos años después disney creyó que ya había adquirido todos los conocimientos necesarios para emprender un nuevo proyecto fue entonces en 1922 cuando fundó la empresa la o gran philips y se dedicó a hacer cortos infantiles como cenicienta o el gato con botas es así como nacen estos cuentos pero la quiebra de su principal cliente obligó a disney a trasladarse a hollywood en 1923 aunque allí no tuvo suerte a la hora de encontrar trabajo y fundó junto a su hermano roll la disney brother studio y en 1924 se unió a su amigo y works lo que permitió a wall dedicarse a su pasión la creación de personajes guiones y a la dirección ahora te diremos como nace mickey mouse pero no sin antes contarte lo siguiente wall disney se casó con lillian bounce el 13 de julio de 1925 una empleada del estudio con la que tendría dos hijas ahora seguimos con la historia después de cambiar de local debido a que el anterior se había quedado pequeño la empresa cambió su nombre a wall disney studio sin embargo sufrieron un revés cuando su principal cliente se quedó con los derechos de un personaje creado por ellos llamado el conejo oswald este incidente llegó a disney a evitar intermediarios entre él y sus creaciones durante un viaje a nueva york disney concibió a su personaje estrella al que originalmente llamó mortimer sin embargo por sugerencia de su esposa finalmente se llamó mickey ahora bien la paternidad de mickey mouse siempre ha sido objeto de debate aunque disney contó la historia de esa manera algunos investigadores sugieren que el verdadero creador del ratón fue u york así se pone a juicio quien creó a mickey mouse pero tras este personaje surgen otros mickey mouse hizo su primera aparición el 15 de mayo de 1928 en la historia blaine crazy un cortometraje mudo como todas las películas de disney hasta ese momento sin embargo la película no logró despertar el interés de los distribuidores ni siquiera su continuación de golfing gaucho con la ayuda del empresario pat powers disney hizo una película sonora titulada steamboat willy que se convirtió en un éxito total a partir de entonces todas las películas de disney serían sonoras y él mismo se encargó de los efectos vocales de sus primeros cortometrajes así como también fue la voz de mickey mouse hasta 1947 en 1932 disney creó las sinfonías tontas una serie de cortometrajes donde aparecen por primera vez el pato donna pluto y guff un año más tarde en la misma serie de cortos hicieron su aparición los tres cerditos que tuvieron un éxito inesperado con la canción quien teme al lobo feroz esta canción se convirtió en una especie de himno para todas aquellas personas víctimas de la gran depresión que afectaba a eeuu en 1937 disney produjo su primer largometraje blanca nieve y los siete enanitos con esta película demostró que los dibujos animados podían ser un género en sí mismo en 1940 disney estrenó pinocho la cual fue un éxito de crítica pero otro desastre comercial disney quería ser innovador y le gustaba el riesgo pero tenía que satisfacer a un público poco amante de novedades y experimento lo mismo sucedió con fantasía en la que los dibujantes combinaron los movimientos de los personajes con la música mientras que para uno fue un éxito rotundo para otros fue considerada un insulto a la música clase el desgaste económico que provocaron en la empresa estos estrenos se vieron paliados tiempo después con el estreno de Dumbo en 1941 y Bambi en 1942 aunque para el mundo todo era sonrisas y ensueños lo de disney tras esa historia había un lado no muy agradable e incluso fue llamado el lado oscuro de Walt es necesario evidenciar que solo jamás lograría el éxito alcanzado en tal sentido necesitaba ayuda de otras personas como en todas las grandes empresas porque si Walt Disney no deja de ser una empresa que buscaba y busca el beneficio económico es necesaria la cooperación para sacar adelante un proyecto de tales dimensiones cientos de caricaturistas trabajaban de sol a sol para ser los grandes clásicos que conocemos hasta ahora el problema reside en que disney destacaba por tratar no demasiado bien a sus empleados Walt Disney ejercía un fuerte control sobre sus empleados tanto que les prohibía dejarse bigote o barba algunos afirman que era para no quitar presencia al propio Walt tampoco les aumentaba el salario prometido a pesar de que la recaudación de Blanca Nieves daba para hacerlo de manera solventada sería sin embargo un detalle en esta película el que terminó por desencadenar una ola de protesta contra el creador de Mickey Mouse otra fuente es su relación con el espionaje ¿sabías que fue espía? pues si, ya te cuento corrían rumores en aquellos tiempos de que Walt Disney guardaba cierta empatía con los regímenes fascistas de comienzos del siglo XX por ello disney encargó la producción de Education for Death, Therefore Their Face y Victory Throw Air para convencer a la sociedad de que era necesario entrar en la guerra contra los malos, los estados fascistas después de la guerra Walt Disney siguió prestando su apoyo al gobierno americano esta vez para luchar contra el comunismo para ello la empresa filtró toda la información sobre sus trabajadores al gobierno una especie de casa de brujas político en esta información aparecería su afilación política y se entregaba directamente al comité de actividades anti americanas creada hace poco para luchar contra el comunismo procedente de la unión soviética pues el director del FBI, Edward Hoover, tras varios intentos logró reclutar a Disney como colaborador para que informase acerca de la posible presencia de elementos subversivos dentro del mundo del celuloide otra de las cosas que debes saber es que el famoso empresario del celuloide Howard Hughes tuvo una parte importante en la realización de Disneylandia ya que con la ayuda de Howard Hughes Disney pudo desarrollar un sinfín de proyectos cinematográficos y llevar a cabo su principal proyecto un gran complejo de diversión al que llamó Disneylandia y ya para terminar hablaremos de la muerte y del nacimiento de una leyenda tras haber sido toda su vida un fumador empedernido en 1966 a Disney le diagnosticaron un cáncer en su pulmón izquierdo tras haber pasado un reconocimiento médico en el hospital San Joseph junto al edificio de los estudios Walt Disney sufrió un paro cardiorespiratorio y fallece el 15 de diciembre de 1966 su cuerpo fue incinerado el 17 de diciembre y trasladado al panteón familiar en el Forest Law Memorial Park de Langdale en California y con su muerte surgió una curiosa leyenda urbana que afirmaba que el dibujante había sido criogenizado a la espera de que la ciencia del futuro pudiese curar su enfermedad o sea se corrió la voz por muchos años que fue criogenizado pocos minutos antes de morir y que su cuerpo había sido introducido cuando aún estaba vivo en una cámara y congelado a baja temperatura para que cuando la ciencia hubiera avanzado lo suficiente pudiera ser resucitado y curar su enfermedad evidentemente nada de esto es cierto ya que no existe ningún tipo de prueba que pueda demostrarlo pero aún así un número de considerable de gente sigue tomando en serio esta leyenda e incluso se ha hecho referencia a este tema en diversas series de sátiras de televisión hasta aquí este personaje espero les guste y muchas gracias suscríbete para ver más videos como este no olvides dejar un me gusta y activar las notificaciones para ayudar al canal muchas gracias por ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!